Tengo un corazón abierto para ti Aunque sabe bien que va a sufrir Ya no le teme a las balas Has perdido tanto por miedo a perder Pero ya entendió que se vive una vez No pierdas tiempo y dispara De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender cuando me vean llorar Pues van a imaginarse que estoy muy arrepentido De veras que no saben lo mucho que agradezco Haberte conocido Y cuando llegue el día Voy a pedirle al cielo que bendiga tu camino De las cicatrices yo me encargo Tal vez este amor no sea tan largo Tal vez este amor no sea tan largo Pero es tan bonito y mientras dure voy a disfrutarlo Y no van a entender por qué te amo así Pensarán que vivo con una venda en los ojos Y no van a entender cuando me vean llorar Pues van a imaginarse que estoy muy arrepentido De veras que no saben lo mucho que agradezco Haberte conocido Haberte conocido Y cuando llegue el día en que decidas irte Voy a pedirle al cielo que bendiga tu camino Y cuando llegue el día en que decidas irte Me gusta tu mirada Me encanta como eres Cuando por teléfono llamas Y me dices que me quieres Mis días contigo son perfectos Si no te tengo solo en ti vivo pensando Te me metiste muy, 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 muy dentro De día y de noche por tu amor vivo soñando Me robaste la calma y el aliento Con un beso en la tranquilidad del alma Yo no sé qué voy a hacer pero te quiero Cerca de mí nunca me dejes, no te vayas Quédate, quédate, quédate Quédate conmigo, quiero estar contigo Quédate conmigo, quiero que me quieras Que sin mí te mueras Porque me necesites Porque sin mí no puedas vivir Dame otro besito Porque te necesito Dime que me quieres Que sin mí te mueres Vino despacito Que nunca te vas a ir Dime que me quieres Me robaste la calma y el aliento Con un beso en la tranquilidad del alma Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer pero te quiero Cerca de mí nunca me dejes, no te vayas Quédate, quédate, quédate Quédate conmigo, quiero estar contigo Quiero que me quieras Que sin mí te mueras Que me necesites Que sin mí no puedas vivir Dame otro besito Que te necesito Dime que me quieres Que sin mí te mueres Vino despacito Que nunca te vas a ir Mira otro besito Yo no seis Quédate conmigo means Cuidento Entonces usa com El Un O F Se dice que la vida es un tomar de decisiones Y decidí tomar la decisión De ya no hablarte, de no buscarte Y de una vez por todas decirnos un adiós No te cambio por alguien aunque sobre las opciones Más bien estoy tratando de entender Que antes de amarme, tengo que amarme No creas que es algo nuevo, ya lo pensé muy bien El amor debe mostrarse, no nomás con las palabras El que juega que lo extrañe, pronto deja de hacer falta Nadie es indispensable, corazón, entiéndelo Jugaste a lo importante y al final no te salió No estoy para rogarte, si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indispensable y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte, un gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de tu lado, lo hago por salud Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú Nadie es indispensable, corazón, entiéndelo Jugaste a lo importante y al final no te salió No estoy para rogarte, si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indispensable y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte, un gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de tu lado, lo hago por salud Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y mucho menos tú Yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Que no hay nada que no cure el tiempo Le quiero ver la cara al tiempo Si se convierte en mí un segundo Verle luchar con tu recuerdo A ver si entiendes lo que siento Ve dile al tiempo que nos ayude a reponernos Que a mí me arranque de tu alma Y a ti te borre de mi pecho Ve dile al tiempo que te acarice A ver si él puede borrar ese minuto eterno En que tus labios lo envenenen Que lo invito a hacer el sacrificio De convertirse en mí en un tiempo Mientras me vuelvo el simple amigo Si el tiempo es tan inteligente ¿Por qué no se devuelve y cura A esos que no podían amarse Pero se amaron con locura Y luego no saben soltarse Ve dile al tiempo que nos ayude a reponernos Que a mí me arranque de tu alma Y a ti te borre de mi pecho Ve dile al tiempo que te acarice A ver si él puede borrar ese perfecto instante En que tus labios lo envenen Que lo invito a hacer es que lo invito a hacer Que lo invito a hacer el sacrificio Que lo invito a hacer el sacrificio De convertirse en mí en un segundo Mientras me vuelvo el simple amigo Sin quererte fuiste de mis brazos Lo que teníamos Lo que teníamos ya es pasado Y tengo el corazón hecho pedazo Y tengo el corazón hecho pedazo Por ti Duele verte en nuestra sanidad Que alguien más te lleva de la mano Y que tal vez soy solo un extraño Para ti Para ti Para ti Nunca te podré olvidar Aunque no estés Mis labios no te soltarán Hoy y para siempre Vives en mi mente Vives en mi mente Yo sé bien que nunca te podré olvidar Yo juro que todo el hombre No se borrará Me niego a perderte Aunque es tan evidente Nunca volverá Necesito estar en otra parte Y yo sé bien que yo Y yo sé bien que no supo valorarte Tú eres mía Lo más importante Para mí Para mí Nunca te podré olvidar Aunque no estés Mis labios no te soltarán Hoy y para siempre Vives en mi mente Yo sé bien que nunca te podré olvidar Yo juro que tu nombre no se borrará Niego a perderte Niego a perderte Aunque es tan evidente Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Hoy y para siempre Hoy y para siempre Yo juro que todo el cine H Ja, no te manté No te piensas No te muerda Cada vez Hoy yo se amaba Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás ¡Gracias! No sé ni por qué me gustas tanto Pero despacio me estás matando Tienes tantas cosas de tu lado Como ese cuerpo que es un pecado Si te veo me robas el aliento Y si te acercas ¿Pa' qué te cuento? Si esto que siento no es cuento Cuando caminas tienes arte Y te cocinas junto y aparte Me tienes siempre a tus pies ¿Qué voy a hacer pa' que me quieras como yo? ¿Qué voy a hacer pa' que me des tu corazón? ¿Qué voy a hacer pa' que sientas este amor? Pa' que me sueñes y esperes y te desesperes Cuando no estoy ¿Qué voy a hacer? Si tú no sientes como yo ¿Qué voy a hacer pa' remendarme el corazón? ¿Qué voy a hacer pa' que me des tu corazón? ¿Qué voy a hacer pa' que me des tu corazón? ¿Qué voy a hacer pa' que me des tu corazón? Tienes lo que quieres cuando quieres, yo solo quiero lo que tú tienes No sé para qué le piensas tanto, tal vez disfrutas verme rogando Si algún día lograra conquistarte me sentiría el más importante Y hasta me vuelva arrogante Cuando caminas tienes arte y te cocinas, punto y aparte Me tienes siempre a tus pies Que voy a hacer pa' que me quieras como yo Que voy a hacer pa' que me des tu corazón Que voy a hacer para que sientas este amor Pa' que me sueñes, me esperes y te desesperes cuando no estoy Que voy a hacer si tú no sientes como yo Que voy a hacer pa' remendarme el corazón Que voy a hacer con lo que sobra de este amor Abre un fantasma que vaga sin alma Y ese sería yo Pa' que me quieras como yo Pa' que me des tu corazón Para que sientas este amor Abre un fantasma que vaga sin alma Y ese, y ese sería yo No hay día que no ve a tus fotos Y es como sé que te extraño No hay vez que no gasté mi tiempo pensando Si fue lo correcto dejarnos Me acuerdo las cosas más simples Son las que más me lastiman Tu pelo, tus ojos bonitos, tu piel, tus mejillas Tu risa de niña ¿Cómo fue que te perdí? ¿Cómo fue que nos perdimos? Aún no entiendo por qué Y no quiero entender Que fui yo quien no supo querer Porque después de quererte Ya nada es tan bonito Nadie me echó sentir Lo que sentía contigo Pusiste la vara muy alta Y no más Por eso no te olvido Porque después de quererte Nadie ha sido importante De verdad que tus besos Si soy puto ya parte Hoy me queda claro Que después de quererte Nadie puede olvidarte Porque después de quererte Nadie puede olvidarte Lupe alaws Música Ya caminé mil caminos Ya conocí mucha gente Y por alguna razón regresa siempre a mi mente Tantas preguntas que tengo y tú con tantas respuestas Tu soledad y la mía hacían bonita pareja Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo La libertad también duele Se convierte en castigo, no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano y irte a cada segundo De veras me encantaría que completaras mi mundo Ojalá y sientas lo mismo Porque me estoy dando cuenta Que cada vez soy más tuyo Música Música Yo aquí con tantas preguntas Estoy allá con tantas respuestas Tu soledad y la mía hacían bonita pareja Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo La libertad también duele Y se convierte en castigo, no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano y irte a cada segundo De veras me encantaría que completaras mi mundo Ojalá y sientas lo mismo Porque me estoy dando cuenta Para qué quiero las alas si tú no vuelas conmigo La libertad también duele Y se convierte en castigo, no me motiva ni idea Te buscaré en otra boca Si con tus besos mi niña me alcanza y hasta me sobra Yo quiero ver que tus huellas se pinten junto a las mías Porque la vida sin ti no puedo llamarle vida Quiero comer de tu mano y irte a cada segundo De veras me encantaría que completaras mi mundo Ojalá y sientas lo mismo Porque me estoy dando cuenta Que cada beso hoy no es tuyo Que cada beso hoy no es tuyo Que cada beso hoy no es tuyo Ve como estoy, anda dime pa' ahora No esperes más tiempo, ya no puedo más Paso las noches en velas sufriendo por Dios Ya no me hagas llorar Es tan difícil vivir con el alma en un hilo pendiendo de ti Piensa un poco en lo bonito Yo no merezco que me hagas sufrir Ven y siéntate a mi lado Hablemos de frente sin discutir Este intento no se en vano Las cosas en claro basta ya de fingir Si se acabó, si ya no hay más amor Si la historia ha llegado a su fin No te prometo ser fuerte Tratar de entenderte si te vas a ir Pero háblame de frente Dime que hoy se muere Que mientras duro Fui tu más grande amor Pero háblame de frente Dímelo dos veces Si hoy te vas a ir Quiero que seas feliz Si se acabó, si ya no hay más amor No te guardo rencor Te deseo lo mejor Yo te prometo ser fuerte Tratar de entenderte si te vas a ir Pero háblame de frente Pero háblame de frente Dime que hoy se muere Que mientras duro Fui tu más grande amor Pero háblame de frente Dímelo dos veces Si hoy te vas a ir Quiero que seas feliz Si se acabó, si ya no hay más amor No te guardo rencor Te deseo lo mejor No te guardo rencor 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 me das, no puedo, y aunque es muy cierto que te quiero y que por ti me muero, ya no puedo, porque me haces sufrir y llorar si yo no lo merezco, si me haces llorar más sufrirás por alguien más, ya no me hagas sufrir ni llorar yo te lo ruego, si me haces llorar más sufrirás por alguien más ya no quiero estar sufriendo por tu amor, ya no quiero tú te aprovechas porque sabes que te amo y ya no quiero porque me haces sufrir y llorar si yo no lo merezco, si me haces llorar más sufrirás por alguien más ya no me hagas sufrir ni llorar yo te lo ruego, si me haces llorar más sufrirás por alguien más ya no quiero estar sufriendo por tu amor, ya no quiero, si me haces sufrir ni llorar si yo no lo merezco, si me haces llorar más sufrirás por alguien más por alguien más ya no me hagas sufrir ni llorar yo te lo ruego, si me haces llorar más sufrirás por alguien más ya no me haces llorar yo te lo ruego, si me haces llorar si me haces llorar yo te lo ruego, si me haces llorar Por alguien más Si me haces llorar el mal Lo pagarás Por alguien más Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah, ah Tienes razón, si te quieres marchar No tengo argumentos para detenerte Culpable soy de haberte hecho llorar Si no fue mi intención Y hoy te pido perdón Es tarde, para eso el daño está hecho Culpable soy de perder tu amor Me equivoqué, te fallé, te engañé Te causé un gran dolor, te mentí Te partí el corazón, no, te perdí A un cielo tú, mi más grande amor La que siempre esperaba y no decía nada Y a solas me día por mí Y aún siendo tú, de mí lo mejor No pensé en lastimarte Y aunque ahora es muy tarde Ya de nada me sirve el perdón Culpable soy Aún siendo tú, mi más grande amor La que siempre esperaba y no decía nada Y a solas me día por mí Y aún siendo tú, de mí lo mejor No pensé en lastimarte Y aunque ahora es muy tarde Ella de nada me sirve el perdón Culpable soy Me duele, me duele, me duele En mi alma y en el cuerpo Me duele, me duele más allá de lo que pienso No sé cómo he podido soportar Que ya no estás Me duele Y no lo digo para que regreses No se puede forzar lo que no sientes Me duele, me duele Me duele hasta para respirar Y recordar Me duele, me duele como no está permitido Quererte así debiera estar prohibido Pero eso es algo que yo no decido Me duele, me duele de una forma tan distinta Porque soy tuyo aunque te dé la misma En esta y tal vez en la otra vida Me duele, me duele, me duele, me duele Pero no me arrepiento de quererte Porque si se pudiera amar más fuerte Así va amarte, de eso estoy consciente Me duele, como todo, como nada Como fuego, como espada Así me duele Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele como no está permitido Quererte así debiera estar prohibido Pero eso es algo que yo no decido Me duele, me duele de una forma tan distinta Porque soy tuyo aunque te dé la misma En esta y tal vez en la otra vida Me duele, me duele, me duele, me duele Pero no me arrepiento de quererte Porque si se pudiera amar más fuerte Así va amarte, de eso estoy consciente Me duele, me duele, me duele Como todo, como nada Como fuego, como espada Así me duele Así me duele Así me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Así me duele, me duele Me duele, me duele Reno Empının Mojado live Ordad La Vivgehen Con El Bendito Yo siempre he dicho que el amor llega sin prisa Pero cuando te llama debes contestar Yo sigo intentando pero siempre me cuela Siempre me cuela sin hablar Y no es ningún secreto que extraño tu risa Pero ya no te mientas, sé que estás igual Y aunque te tortures sé que siempre recuerdas Siempre recuerdas la verdad Cuando me fui dejé un beso incompleto Con la esperanza de que a mi regreso Puedo en tu boca encontrar su otra mitad Yo por ti volveré a aprender a enamorarte No podré aceptar que tú no estés conmigo Porque antes de ver partir mi corazón Sobornaré a cupido Yo por ti volveré a mil flores regalarte No podré ocultarte que sin ti me muero Conmigo te juro cada día será un catorce de febrero Te reto encontrar a alguien que a ti te quiera Como yo te quiero No logro descifrar qué pasa con mi vida Los días me convencen de que volverás Las noches me castigan porque siempre despierto Siempre despierto y tú no estás Cuando me fui dejé un beso incompleto Con la esperanza de que a mi regreso Puedo en tu boca encontrar su otra mitad Yo por ti volveré a aprender a enamorarte No podré aceptar que tú no podré aceptar que tú no estés conmigo Porque antes de ver partir mi corazón Sobornaré a cupido Yo por ti volveré a mil flores regalarte No podré ocultarte que sin ti me muero Conmigo te juro cada día será un catorce de febrero Te reto encontrar a alguien que a ti te quiera Como yo te quiero Yo sé que tu regreso ya es cuestión de tiempo Yo por mi parte juro que te esperaré Sé que valdrá la pena hacer un nuevo intento Y por eso diré Yo por ti volveré a aprender a enamorarte No podré aceptar que tú no estés conmigo Porque antes de ver partir mi corazón Sobornaré a cupido Yo por ti volveré a mil flores regalarte No podré ocultarte que sin ti me muero Conmigo te juro cada día será un catorce de febrero Me niego a pensar que no vale la pena comenzar de nuevo Te reto encontrar a alguien que a ti te quiera Como yo te quiero Visión de la paths conmigo Como yo te quiero Hoy que ya no estás a mi lado Solo hay vacío y desolación Hoy que estás con alguien Pero te has convertido En mi desesperación Y muero Es que acaso no has notado que me muero Tú me puedes no entender que yo te quiero Que te extraño con mi cuerpo Y que aún no te supero Y que muero Porque yo no sé fingir que no te quiero Es morir y besar a alguien que no quiere La necesidad de verte Siempre va primero Y te busco y no te encuentro Que muero Es que acaso no has notado que me muero ¿Cómo puedes no entender que yo te quiero? Sé que te extraño con mi cuerpo Y que aún no te supero Y que aún no te supero Y busco tu respiración Estoy muriendo por tu amor Estoy muriendo por tu amor Pero tú nunca estás aquí Que muero Que muero Porque yo no sé fingir que no te quiero Es morir y besar a alguien que no quiere La necesidad de verte Siempre va primero Siempre va primero Y te busco y no te encuentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.